En las playas desiertas del Beni un viajero de pálida paz que al mecerse en su hamaca pensaba en su amor y su tierra natal y mirando las ondas del río donde duerme el temible caimán y espumosas se ven las cachuelas con sus tumbos sepulcros cavar y ante el negro horizonte decía tal vez niña no vuelva jamás y el rumor misterioso del bosque donde estaba ya no volverá y mirando las ondas del río donde duerme el temible caimán y espumosas se ven las cachuelas con sus tumbos sepulcros cavar y ante el negro horizonte decía tal vez niña no vuelva jamás y el rumor misterioso del bosque contestaba ya no volverá y el rumor misterioso del bosque contestaba ya no volverá y el rumor no volverá y el rumor no volverá y el rumor no volverá